Esa carta tía que recibía de tu interior Me guardo el sentimiento No me vale nada lo que dicen que es amor Pero te lleva adentro Tu malo pienso en ti, me flecha la anticupida Se confrontan por mí, pero no hay maravilla en el cielo El cielo Solo vivo en la hora, yo juego en la mora Mi alma vaga sola, ya no hay vuelta atrás One minute, two from your love, flecha una sangre acoda My crown sola destroza Por ese amor que no me veas Let's get you out here that you're out here that you're out here that you're troop El crimen que le voy a hacer Es un mal querer, baby Estoy soldado al fijo punto, estoy cansado y sin querer Yo no estoy para eso de hacer la realidad Yo me quiero atrás Mi turno pasó, en ti me rodeo Mis copas al sol, brindando por los ojos Solo vivo en la hora, y el juego en la mora Mi alma va a gasola, ya no hay vuelta atrás One minute, two from your love, flotón, besón, recora My crown sola destroza, si amor que no me veas Oh 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 Du Madanma ka, cutting, desmadas meka, cut Seiment prepar hair AT un Du Madanma ka, cutting, desmada meka, cut ¡Gracias por ver el video!